De todas maneras, ahí vimos en la actividad del acto de celebración del Día del Poder Judicial al presidente de la República, Luis Abinader, que en el día de ayer, inmediatamente terminó esa actividad, el presidente se fue al Palacio de los Deportes, donde el Partido Revolucionario Moderno, el Partido Oficial, inició su campaña con mira a promover los candidatos de ese partido a los cargos municipales, porque las elecciones municipales son dentro de 40 días, el 18 de febrero. Ahí vimos algo extraño, que a lo mejor mi compañero Mundo tiene la respuesta a algo que yo no sé. Primero, la actividad legítimamente formulada en la parte más poblada, donde hay más votantes, que es el Gran Santo Domingo, y donde el PRM tiene que apurar el paso, porque parece que no está todo lo bien que ellos quieren. Y el acto no estuvo lleno 100%. Es un local de apenas 12.000 personas. Sin embargo, la grada superior de la cosa está vacía. No, no, está preso el PRM, don Freddy. Entonces, vimos ahí un discurso del presidente de la Federación de Municipios, Kelvin Cruz, que es el alcalde del municipio de La Vega, donde amenazó a la dirigencia del PRM. Dice, tenemos que sacar los traidores. Dice, sacar los traidores, pero usted dice, ¿cómo? Donde perdamos porque los compañeros no quieren apoyar a los candidatos que eligió el partido, esos compañeros que fueron culpables de esa derrota van para afuera por traidores. Entonces, ese es un discurso derrotista. Yo quiero, ojalá que esté el joven del máster, que nos ponga el discurso de Kelvin Cruz, para que usted vea que lo dijo hasta con ira. Y eso es una señal de debilidad. Sí, sí, sí. Listo. ¿Vamos a escuchar algo de eso? Sí. Un poco más para adelante, Kelvin Cruz. Miren, don Freddy, en lo que los muchachos buscan el corte, que es interesante escucharlo. Yo vi, yo, para serles sinceros, y ese tipo de evento no le caigo atrás. No importa que sea el PRM o que sea el PLD o que sea la Fuerza del Pueblo, yo no veo eso. Hay que verlo para gustar al día. Y mucho menos un domingo. No obstante, luego me llegaron imágenes. Miren, yo, ahí pasaron. Incluso yo les mandé la imagen a los muchachos. Miren, el presidente pasó por varios lugares y estaba saludando con Kelvin Cruz y el candidato. Los candidatos, sí. Dio Astacio. Dio Astacio. Y la gente ni caso la siga. ¿Sabe cómo le dicen a Dio Astacio? ¿Cómo? El farsante. El farsante. Bueno, lo que pasa es que en Santo Domingo Este, aunque al presidente le hagan el bulto, don Freddy, usted es malo. ¿Qué es lo que usted se dice? No, ¿por qué? Porque usted es primero de que, pero siempre manda su fundación, me iba atacando a mí. Me echa la culpa a mí, de que soy un rebucero. Pero usted no sabe. Digo, soy un rebucero. Pero usted no sabe por qué que le dicen así. ¿Por qué? Porque el nombre de él es Dios. Y entonces, como para disimular, le puso Dios. Ok. Él se creó un Dios. Mira, don Freddy, pero la verdad es que fueron muchas las expresiones de malestar de los candidatos del PRM en Santo Domingo Este, en el cual como que se, ellos expresaban como el tema de que Dio Astacio estaba, había sido impuesto por el presidente de la República, por el Poder Ejecutivo. Y que los... No fue por encuesta que le dijeron. Bueno, ese es el tema. Es el tema de las encuestas. El tema de las encuestas es que usted la puede manipular. Precisamente. Pero no, no fue por encuesta. Ah, no fue por encuesta. Ahí no fue por encuesta. Ahí fue... ¿Asamblea? No, no, no. Fue por voto. Ah, voto. Pero ganó Dio Astacio. No obstante, el propio Manuel Jiménez y los otros candidatos no se sintieron conformes. No, no están conformes. No están conformes. Y eso se expresa en la poca gente que fueron a esa actividad. En el poco entusiasmo, en la poca cohesión que hay en Santo Domingo Este. Manuel Jiménez nunca ha dicho que va a apoyar a Dio Astacio. Él dice que va a apoyar al presidente de la república. Sí. Y acude, si el presidente lo llama, tiene que ir por razones lógicas. Pero no cabe la envergadura de que ahí no hay cohesión social. pero el hecho de que de que el Kelvin Kelvin Cruz esté amenazando es porque él en esta caminata de ayer, en esta actividad de ayer, vio la ausencia de cuadros políticos importantes del PRM de aquel lado. Quizá de los otros candidatos. De los otros candidatos que no se sintieron conformes con el PRM. Mire, yo le voy a decir una cosa, ojalá que los muchachos puedan buscar un videíto que yo les mandé. En una se ve el presidente de la república pasando por una por una calle y saludando. Ah, tenemos. Vamos a verlo, vamos a verlo. Por darme la oportunidad de trabajar día a día al lado de un equipo de hombres y mujeres que lo encabeza nuestro líder y presidente Luis Obinader y todos estos líderes que le acompañan. Saludo con mucho respeto a nuestra querida primera dama Raquel Albaje bujía inspiradora de los PRMistas. Con mucho cariño y respeto a nuestra honorable vicepresidenta Raquel Peña a nuestro querido presidente del partido José Ignacio Paliza a nuestra queridísima secretaria general y próxima alcaldesa del distrito mucho a poco Carolina Mejía. A quien les enseñó a los comezolos que no se puede gobernar al margen de los ayuntamientos Hipólito Mejía. A nuestro querido secretario de organización de la Igna Ascensión y a todos los que nos acompañan. Bueno, usted me decía que tenía un... Ciertamente, ahora que la puedan poner la imagen, cuando pasa el presidente de la República por un lugar y está saludando y mandan tirando besitos y la gente no le hace caso. Es una muestra cuando el presidente está pasando por un lado de que no están contentos con el gobierno o no están contentos con el candidato que le impusieron aparentemente. Pero con esa amenaza que hace Kelvin Cruz todo indica que hay una falta de cohesión en Santo Domingo Oeste aunque por supuesto ellos tienen el beneficio de que la oposición no se pudo poner de acuerdo en Santo Domingo Oeste porque todo indica que Luis Alberto, el candidato del PLD sería entre los candidatos de oposición el que está mejor posicionado. pero Julio Romero va a participar y entonces de alguna manera la participación de Julio Romero independientemente de que sea él que quede por encima o no de Luis Alberto pero eso divide el voto eso divide el voto. Entonces si en un lugar por ejemplo por poner un número si Díaz Estacio tiene cuatro votos y Luis Alberto tiene tres y Julio Romero tiene tres bueno como van divididos pasos el que tiene cuatro el que tiene cuatro ahora si ellos unifican ganan seis a cuatro entonces yo creo que ese es un 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 tema que podría ayudar a Díaz Estacio pero al mismo tiempo hay que recordar que Julio Romero viene del PRD del PRD que el PRM y Julio Romero es más cercano seguro yo estoy a los dirigentes tradicionales del PRM que el propio Díaz Estacio entonces Julio Romero podría incluso capitalizar ese voto disidente ese voto molesto del PRM a su favor hay que ver pero lo cierto es que lo que vimos en el día de ayer indica que en el PRM hay problema en Santo Domingo este mire vamos a ver la pausa ya regresamos gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina